Música Estos son accesos Y ahora si, ya podemos bajar la langona Si No, eso es donde se ve Tienen que bajar la langona Si Ahora estamos a ver, no la van a vaciar Si El frasco, cada frasco contiene 10 dosis, entonces son las 15,630. El frasco, cada frasco, cada frasco, cada frasco.